La Pintana Me sentía un incómodo Pudieron haberlo ganado Pero a veces Los errores No sé si fue un error Pero no pudieron marcar Ellos llegaron dos veces Y pudieron marcar una vez Y pudieron perder el partido ¿Da impotencia eso? Haber tenido la impresión De que se pudo haber ganado Dicen que el empate A lo mejor fue lo más justo Pero tuvieron muchas oportunidades Que no se pudieron concretar Sí, pues bueno La semana Trabajamos Todas las semanas finiquitos y luego en el partido estuvimos claro, cuatro mínimo creo, y nos pudimos concretar y llegaron solamente dos y concretaron a tiro uno y eso da la impotencia del partido y creo que se dio en el partido que hacía gol ganado, y ganaron ellos ¿Cuál cree que fue el error que ustedes cometieron? No hacer los goles porque llegamos y llegamos y nos hacíamos daño y ellos llegaron ahí los octavos por lo que uno ve desde afuera, de repente a lo mejor hubo un poquito de ansiedad por ganar ese partido y como que soltaron un poco atrás cuando ellos hicieron el gol Es que se va dando en el partido nos dimos cuenta que lo teníamos para el ganado y nos metíamos, pero a pesar de todo los pillaron mal para atrás y no lo quedaron Todos hablan de que la Pintana es un buen rival es así, de hecho pero uno cuando evaluó el partido fue bastante parejo superiores a ustedes por algunas partes también ¿Eso da confianza para lo que es el campeonato? Sí, pues como no sé, al principio nos costó y ahora ya que agarramos agarramos confianza en el equipo ya todos estamos con confianza creo que ha demostrado que estábamos para grandes cosas y queremos seguir trabajando para que se lo den las cosas y dejar más arriba el equipo ¿Tú que estás en la parte de atrás del campo de juego por ser defensa crees que influyó algo la salida de Andrés? No, no creo porque todos estamos preparados para poder jugar todos estamos con confianza y obvio que si se va un compañero igual debilita el plantel pero de que debilitó atrás nosotros no y se dio nos dimos cuenta que estamos bien parados atrás y que por suerte de y ya una vez nos clavaron pero de que no que se deshabilitó no estamos bien nosotros Con Mejillones se tratará de revertir ojalá conseguir tres puntos Sí, pues obvio estamos trabajando ya para viajar allá y traer los tres puntos que lo necesitamos y sabemos que ellos son fuertes del local pero en ese lugar tenemos tenemos todo para ganarlo allá Tienen un clima extremo en Mejillones Sí, pero ya estamos acostumbrados al clima de acá así que podemos podemos hacer algo allá Bueno Felipe, muchas gracias Hasta luego, gracias